Según recoge Informalia, Irene Montero realizó unas sorprendentes declaraciones la semana pasada durante el foro Autónomas con Derechos, Emprendemos Feminismo. La ministra de Igualdad dejó caer que Pablo Iglesias no cuida a sus tres hijos y ella no está en casa, cuando salgo recurro a mi madre o a la cuidadora, dijo la segunda de Podemos. Estas palabras han alertado a Federico Jiménez Losantos quien lanzaba una serie de incendiarias preguntas en su programa de Esradio. Y Pablo, preguntaba el locutor, que añadía, solo por curiosidad, esto es un avance de la crónica Rosa sigue Pablo en casa? Preguntar no es ofender, ¿acaso Pablo no está en casa? ¿Y si no está, desde cuándo? ¿Era entonces cuando Federico se refería a un hecho acontecido durante sus pasadas vacaciones en Asturias que pasó este verano en Asturias? El otro día hizo una pregunta Macarena Olona que iba con segundas usted que veranea sola. Exclamaba. El periodista parafraseaba a la propia Montero en su alocución, hombre, todo lo he conseguido por mí misma, como yo, diría Tania y otras, pero ¿qué pasa? Ese padre no está en casa, no comparte las tareas del hogar, ¿no está en el hogar? Ha abandonado el hogar conyugal, ha desertado del lecho conyugal, tan fructífero que produjo tres criaturas en tres años y eso es poco frecuente en esta edad y ha tan poco fértil, declaraba. Los santos incidía en la teoría de la separación de la pareja para cerrar su intervención, si por tener muchos niños en casa huyes del hogar, pues hacemos un pan con unas tortas. Un niño sin padre se educa muy mal, muy camal. O sea, que la suegra sí y el padre no. Cáspita, estoy atónito. Sentenciaba. Un niño sin padre se educa.